Puso la palabra la senadora Irma Cobián Chávez para presentar su intervención en este efemérido. Mi deber no es atender a las que sólo representan el deseo de un corto número de personas, sino la voluntad nacional. Benito Juárez García. Con su venia, señor presidente, señoras y señores senadores. El sábado pasado fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Considencia grata y feliz que esta conmemoración se lleve a cabo el mismo día del nacimiento de Benito Juárez. Un gran mexicano de nuestra raza zapoteca, nacido en la pobreza, que luchó contra todas las adversidades, que fue capaz de convertir sus limitaciones en acicate y motor para alcanzar sus objetivos. Ocupar los más altos cargos públicos de nuestro país para acabar con las desigualdades y proporcionar a los mexicanos herramientas para su desarrollo. Muy distintas son las circunstancias actuales cuando nuestro marco legal protege los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su raza o condición social. La vida de Juárez es lección de moral cívica, ejemplo de congruencia, tenacidad y perseverancia en la acción humana para lograr un mejor porvenir. Pensar en su papel en la historia, leer sus escritos, analizar su visión de la política y del Estado, la manera como comprendió su entorno y su momento. Son lecciones de las cuales debemos aprender. Su conducta nos invita a fijarnos las metas más altas y tener la voluntad necesaria para alcanzarlas. Lo más digno de un hombre, nos enseña Juárez, es la congruencia entre sus dichos y sus hechos. Defensor de la supremacía del poder civil. Creía en la fuerza moral de las leyes por encima de partidos, amistades o intereses personales. Ejemplo de ello es su impulso a las leyes de reforma, que entre otras cosas separaron los ámbitos del Estado y de la Iglesia, consolidando la idea de un Estado laico, respetuoso de todas las creencias humanas y religiosas. Junto a la generación de liberales que lo acompañó, impulsó la Constitución de 1857, en la que se consagraron nuestros principios fundamentales, la libertad de expresión y de prensa, de asociación, de tránsito, de reunión y de enseñanza, la garantía de igualdad de derechos de petición, la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prohibición de contratos que cancelan la libertad del individuo. Por eso el Estado mexicano es eminentemente liberal. Benito Juárez vivió siempre de acuerdo con tres ejes rectores. Un hacendrado nacionalismo, su confianza en las leyes y las instituciones para promover las bases del Estado liberal mexicano y la austeridad en su entorno bajo el principio de la honrada medianía. Este último cobra especial relevancia ante el dispensario de muchos funcionarios de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno. Si bien las circunstancias actuales no son las mismas a las vividas por Juárez, México no puede seguir siendo vulnerado por la pobreza que continúa marcando gran parte de nuestra geografía. Ante la incertidumbre de una economía paralizada, incapaz de mostrar signos de mejoría a pesar de las reformas ya pobradas y ante la continua amenaza de la violencia provocada por el crimen organizado, la sociedad mexicana exige la presencia del Estado. Un Estado garante del orden y de la legalidad, pues sólo observando y aplicando de manera irrestricta la ley se puede mantener la seguridad pública y la tranquilidad social. En el complejo momento actual, la visión y el sentimiento de justicia de Juárez pueden y deben ser el modelo a seguir para superar los nuevos desafíos. Una de las mejores maneras de celebrar el natalicio de Benito Juárez estriba en continuar la lucha por un México sin millones de excluidos, en donde cada vez más mexicanos dejan de padecer por carecer de lo más elemental. Juárez es muestra viva de que la pobreza y las limitaciones pueden ser importante motor para la superación personal. Hombre de trabajo, idealista, con gran vocación de servicio, una de sus metas fue precisamente acabar con las desigualdades. En Acción Nacional, pensando siempre en la preeminencia del interés nacional, asumimos este compromiso. Aceptamos y valoramos este ejemplo, mismo que tratamos de emular y vivir cada día. Como representantes populares, tenemos la obligación de continuar impulsando aquellas reformas que dan solución a los grandes problemas de la nación, pero además, teniendo siempre en mente el espíritu liberal juarista, las senadoras y los senadores panistas, continuaremos aprobando todos aquellos ordenamientos que permitan instalar a México en la modernidad. La historia se hace todos los días, que se hace todos los días, o como dijera el poeta Amado Nervo, somos arquitectos de nuestro propio destino. Por eso el reto consiste siempre en tomar las mejores decisiones de acuerdo con las demandas de nuestra realidad. Es la vieja lucha entre la historia y la práctica, entre los principios y sus consecuencias, entre la ética y la convicción y la ética de la responsabilidad. Acertar, como fue el caso del Benemérito de las Américas, constituye la virtud del estadista, quien se preocupa por las próximas generaciones, asumiendo pues las consecuencias que arrostran las decisiones difíciles que pueden caer en la impopularidad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora, por sus palabras.